Al final la amistad no le importó y fue... Mariana le confiesa a Brigitte que su salvación solo fue una estrategia. Karime triste por Shanique. Así es amigos, después de la eliminación de Shanique, la casa se estuvo poniendo un poco tensa ya que todo mundo estaba en shock por las palabras que dijo Shanique. Brigitte, Karime y Gala estuvieron hablando sobre lo que había pasado durante la eliminación y Brigitte estuvo mencionando que Mariana le confesó que su salvación fue toda una estrategia del Cuarto Tierra y que a la que en realidad querían salvar era Shanique pero que su estrategia le salió mal. A lo que Gala contestó que era obvio que ya no van a tener a su informante. La verdad queríamos salvar a Shanique pero fuiste una estrategia y no nos salió como queríamos pero no te queríamos salvar a ti. Ya no tienen a la infiltrada. Así que ustedes qué opinan de lo que le dijo Mariana a Brigitte. Por otra parte Karime estuvo mencionando que ella sí se divirtió con Shanique y que pasaron momentos buenos pero se dio cuenta que al final todo fue para nada ya que a Shanique no le importó su amistad. Pues yo me divertí al principio mucho con Shanique y sí fui su amiga y tengo momentos buenos pero sí estoy de acuerdo que al final la amistad no le importó. Brigitte le dijo a Karime que aparte ni siquiera dijo nada bueno de ella a la hora de despedirse y solamente mencionó que extrañaría a Adrián Marcelo y a Mariana. Pues ni siquiera dijo nada bonito así. Fuiste su tonta todo el tiempo. Karime se notaba muy decepcionada ya que ella sí consideraba como una amiga a Shanique pero al final a ella no le importó. Y pues al final le valió, o sea le valió. Así que ustedes qué opinan de lo que están diciendo en la casa de los famosos. Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguna noticia. Gracias. Gracias. Gracias.